Bueno, raza, ¿cómo están? Aquí Iván Chavero. Yo les voy a platicar un poquito de una parte un poco más técnica, pero antes que nada, pues déjenme presento. Yo soy Iván Chavero, trabajo en una empresa que se llama Red Hat, que es precisamente la empresa que está detrás del proyecto Fedora. Ya como platicó el Beto, Fedora es básicamente el laboratorio de Red Hat en el que se prueban las cosas más nuevas y lo que se va probando y lo que va pasando, pues, se va integrando a la distribución comercial. Básicamente, cuando estás usando Fedora, estás usando la calidad de Red Hat, pero en Bleeding Edge de lo más nuevo, de lo más nuevo, ¿no? Antes de ser Curriculum Developer, que estoy ahorita en la parte educativa, haciendo los libros de los cursos y las certificaciones, estaba en ingeniería desarrollando proyectos como OpenStack y como OpenShift. De hecho, hasta hace un año estaba en ingeniería en OpenShift. Me pasé a, ¿cómo se llama? A educativo, porque me gusta hacer también, también clústercitos y de mi sistema operativo. Y, pues, para ver si puede hacer uno negocio, ¿no? Con eso, si es que, pues, negocios quebrados. Este, pero una de las cosas que me ayudó mucho para hacer todo esto es precisamente aprender, ayudar en el proyecto Fedora. Me enseñó a empaquetar, me enseñó a integrar la distribución y me enseñó cómo se, cómo se, todo el flujo de trabajo para llegar a hacer tu propia distribución. Yo empecé a trabajar en Fedora, cuando empecé a trabajar en Red Hat, estaba manteniendo un paquete que se llamaba Pactactact, se llama todavía, no estoy seguro, hasta soñé que todavía estaba desarrollándolo. Y ahí, de ahí me hice yo contribuidor. Me hice un poquito más automático que las, que alguien que está fuera de Red Hat, porque, pues, era parte de mi trabajo estar publicando este paquete dentro de Fedora también, no nada más dentro de la distribución de Red Hat. Eso es algo muy bonito, porque como empleado de Red Hat, estaba contribuyendo a Fedora, pero estaba contribuyendo primero lo más nuevo y luego eso se iba y se integraba ya a la distribución comercial. Entonces, les digo, la misma, casi la misma calidad la tenemos en Fedora, nada más que en Fedora avanzamos muy rápido. Entonces, bueno, ¿por qué contribuimos, por qué entrarle a esta onda de, de, ¿cómo se llama?, de empaquetar y todo esto, o de participar en esta parte que es un poco más técnica, ¿no?, pero que es una responsabilidad muy grande. Bueno, primero que nada, a nosotros nos gusta ayudar. ¿Por qué? Porque dentro de este ecosistema del software libre y del open source, básicamente lo que, nosotros estamos usando trabajo de otras personas, de muchas personas que están en internet, cada quien contribuye un pedacito, pedazotes, y nosotros estamos disfrutando de ese trabajo, ya sea en nuestros escritorios, en nuestros servidores, hasta incluso en nuestros celulares. Y, pues, es, es regresar un poco de lo que se nos ha dado, ¿no? Yo considero realmente que si somos, más allá de, de, de usuarios de software, si somos entusiastas y se nos da la oportunidad de, de, de ayudar en un proyecto como Fedora, o como Debian, o cualquier otro, este, otra distribución de Linux, este, este, yo creo que debemos de hacerlo, aparte de que, de que aprende uno mucho, son cosas que se pueden reflejar en tu vida profesional y levantar tu currículum y, pues, por ende, ganar más, y eso es lo que te interesa, ¿verdad? Porque, pues, también muchas veces no es, lo más importante no es ganar dinero, sino aprender, ¿no? Y, también, eh, no nada más aprender, sino sentirte parte de, de un grupo o de un proyecto. Eh, la verdad, somos, los humanos somos animales de manada y, y se nos hace especial y nos hace sentir bien, eh, sentirnos parte de un grupo, ¿no? Y, y la verdad, eh, pues, como la verdad, nunca se me dio el fútbol ni nada de eso, está más chido estar en, en un equipo de, de desarrolladores de software. Y, pues, obviamente, el egoísmo, ¿no? El interés personal, el, el, el buscar, vencer retos y aprender, y, 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 antes, no sabías, ¿no? Por ejemplo, yo, cuando empecé esto, yo no tenía la menor idea de cómo empaquetar un RPM y, pues, me tuve que poner a aprender, aparte de que era mi trabajo, este, me tuve que poner a aprender y, y, pues, de repente ya estaba contribuyendo a Fedora un paquete y luego, de repente, otro paquete, ¿no? Eh, y, bueno, ¿cómo? Bueno, eh, estando dentro de las listas de correo, eh, generalmente, se habla de, hay dos maneras de, de hacerte, de, de mantener un paquete en, de hora. Una es introducir un, un paquete nuevo y la otra es tomar un paquete que les llaman paquetes huérfanos porque algún, algún, eh, contribuidor ya no tiene tiempo de, de estar manteniendo ese paquete y lo, lo suelta, digamos, y manda un mensaje, oigan, este, ya no puedo, manda un mensaje a la lista de correo, ya no puedo mantener este paquete, eh, alguien, ¿a quién lo quiera agarrar? Si no, este paquete va a pasar a un estatus de huérfano y eventualmente, eh, se quita de la distribución. Ahí me pasó con un paquete que se llama Aircraft-NG que es el con el que, con el que, ah, revisas la seguridad de las redes. Y más para revisar la seguridad de las redes inalámbricas, este, y se quedó huérfano. Entonces, ¿qué dije? No, pues a mí me gusta ese paquete y yo lo uso, ¿no? Eh, me va a dar flojera estar, eh, descargándolo, compilándolo y, y, este, dentro de mis, dentro de mis sistemas Fedora. Entonces, dije, bueno, pues yo me hago cargo de ese paquete. Y yo les dije, eh, yo, y ya, como yo ya era mantenedor de paquete, ya estaba dentro del grupo de mantenedores, pues nada más me cambiaron la, el, 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 ¿cómo se llama? Me cambiaron a ser dueño de, de ese paquete. Obviamente, les digo, ya tiene uno que ha pasado todo el proceso de tener su cuenta faz, de todo lo que ya nos platicó Beto, este, y ya nomás levantas la mano, ¿no? Si no, pues tienes que pasar por un, por un proceso de mentorías y de, de, de aprobación. Eso es cuando, incluso cuando quieres agarrar un paquete huérfano. Pero también es, es el mismo proceso que tienes que pasar cuando, cuando quieres introducir un nuevo paquete a la distribución. Generalmente, cuando quieres distribuir, este, agregar un nuevo paquete a la distribución, creas tu paquete y mandas un mensaje al Voxila, que es voxila.redhat.com, diciendo que quieres agregar un paquete a Fedora, mandas el spec file, mandas, este, también, es como, mandas el spec file, que es la manera de cómo construir el paquete. Ahorita, ahorita vamos a platicar de eso. Y la comunidad revisa tu paquete y lo aprueba o lo desaprueba. Hace poquito un compa, el Alex Acosta, metió un paquete y se lo rechazaron. Este, porque tenía ahí mal el spec file, ¿no? Y, pues, ya le dio hueva y ya no quiso, este, ya no quiso seguirlo depurado. Entonces, bueno, ¿qué necesitas para ser parte de los desarrolladores de Fedora? Bueno, primero que nada, tienes que saber hacer RPMs. Segundo, tienes que saber programar, porque al final, cuando tú agarras el fuente de los desarrolladores directo, porque es lo que para construir un paquete de Fedora y eso en general en cualquier distribución, tú vas a los repositorios oficiales de los desarrolladores. Por ejemplo, ahorita les voy a enseñar el programa de Nextcloud. Ese también se quedó huérfano y lo agarré yo. Y ahorita incluso vamos a hacer en vivo una actualización de versión del paquete de Nextcloud. Entonces, uno tiene que saber, por ejemplo, si es un, por ejemplo, Nextcloud es PHP, tienes que saber programar PHP, porque tal vez hay un error que salió en el programa y salió un parche y tienes que saber entender el parche e integrarlo al programa. Y también tú mismo, como desarrollador de Fedora, tienes que saber programar, en este caso, tal vez tú los mismos usuarios de Fedora encuentran errores y tú puedes arreglar ese error y enviárselo a los desarrolladores en Upstream y ellos pueden ir por libre y del open source en el que los usuarios que se están desempeñando como usuarios, nada más, encuentran problemas, le dicen al mantenedor de la distribución, la distribución te conecta con el mantenedor del paquete, digamos, llenando un bug en Bugzilla y ya sea el mantenedor, ahí les dice, a los desarrolladores de Upstream que arreglen eso o el mantenedor puede incluso arreglarlo y mandar los parches. obviamente también tenemos que saber Git porque ya es la herramienta de facto para administrar versiones de software y obviamente tiene uno que estar dentro de los grupos del grupo Fedora Packager, ya también Beto nos platicó un poquito acerca de qué son estos grupos dentro del ecosistema de Fedora. Como les decía, ¿qué hacemos cuando estamos manteniendo un paquete? Bueno, podemos ser comantenedores o comaintainers, nos hacemos muy, con muchos anglicismos aquí en esta onda de la informática, como les decía, podemos tomar un paquete huérfano o agregar un paquete nuevo a la distribución. Y bueno, aquí hay un diagrama de flujo que está medio, está medio complicado, o no. Pero es más o menos lo que les estaba comentando. El mantenedor toma el software de Upstream. Upstream es, así es como le decimos al desarrollo core principal del programa. Digamos, en este caso, los de nextcloud.org son Upstream. Ahí viene también en el diagrama los parches del mantenedor, que es lo que les comentaba, de si yo encuentro un error, puedo yo arreglarlo y puedo integrarlo a mi RPM, incluso antes de que esos parches se integren en la distribución principal de fuente del software. Y luego pasamos por un, por un, este, por el proceso de construcción ya en sí de nuestro RPM y ya sea lo mandamos a Voxilla para que nos lo, cuando es un paquete nuevo lo tenemos que mandar a Voxilla y ellos ya nos dicen, la comunidad lo revisa y nos dice si ese, si tu paquete está bien construido y si vale la pena también, porque, pues no se va a estar metiendo software que esté muy patito tampoco dentro de la distribución, o sea, no cualquier software va a estar o si ya es un paquete que ya existe, pasa ya directamente por el sistema de construcción de paquetes de, de, que se llama Koji o Koji o Koji se oye muy valgurero, entonces mejor lo decimos Koji y, este, ya, ¿cómo se llama? Si está, si pasa todas las pruebas, el, el Koji lo que hace es pasar por un sistema de integración continua en el que hace pruebas de que el programa se, se construya de manera correcta, que se construya bien el RPM, que se construya bien el SRPM, que si tu paquete trae pruebas, puedes ponerle una parte de pruebas dentro de tu spec file y, y a la hora de estar construyéndolo, Koji va a ejecutar las pruebas y si no pasa alguna de esas pruebas desde el ambiente de, de Koji, te, este, te va a salir ahí rojito, ¿no? Y, pues tienes que regresarte a revisar qué fue lo que salió mal. Si todo, si todo pasa bien, este, se va hacia, se vaya ya hacia la, ¿cómo se llama? La distribución. Y bueno, como, aquí lo chido es este, ensuciarnos las manos con, con el teclado, vamos a pasar a, a enseñarles, eh, les voy a pasar a mi, me voy a pasar a mi terminal para hacer en vivo un, una, una upgrade de un paquete de, de Fedora. Si me permite mi ancho de barba. Bueno, voy a, ahora voy a compartirles mi ventana de mi terminal. Eh, si hay preguntas y, y, y todo, este, pueden interrumpir, para, para contestarlas. Eh, me gusta un poquito más que sean, ser más interactivos. Bueno, no sé si, si aquí está un poquito chiquito, eh, o voy a hacer un poco más grande el, la pantalla, a ver si con eso se ve un poco mejor. La anatomía de un paquete de, de, de Fedora consiste en, en, dentro de un directorio, en este caso, eh, es el, eh, estoy, voy a meterle mano al paquete de Nextcloud. Eh, nosotros usamos un, un conjunto de, de herramientas que se llaman FedPKG. Eh, yo con FedPKG le digo, como si fuera Git, de hecho, es un, es una relación de Git, yo le digo, eh, aquí, Fed, FedPKG clone, y le digo Nextcloud, este, a ver si, yo no voy a pasar a la otra, porque aparentemente, yo sabía un poquito de hecho banda, estoy en otra computadora en donde, le damos FedPKG, clone, y luego le damos Nextcloud, y lo que va a hacer, es ir a clonarme el repositorio, donde se encuentran los archivos, con los que, yo integro mi paquete, este, en este caso, pues ya, ya, ya lo hice, y se tarda un poquito, entonces, como Chepina Peralta, no, que bonito, Telmex, que bárbaro, que padre, bueno, esto, esto ya lo expliqué, pero resumpe que estaba congelado, y no me había dado cuenta, bueno, dentro de un spec file, se pueden tener, ya platicamos de, de, de que las dependencias se instalan, sin que, sin que, nosotros, buscamos las dependencias, de este paquete, y las integramos, dentro del spec file, para que cuando tú instales, el Nextcloud, en este caso, te va a descargar, todo lo que necesita, para ejecutarse, en contraparte, cuando descargamos a mano, de los desarrolladores, el Nextcloud, que lo copiamos nosotros, al documento y todo esto, generalmente, nos sale una pantalla setup, y nos dice, esta extensión de PHP, entonces, nosotros aquí, ya instalamos todo, junto con el Nextcloud, otra cosa, que tienen muy padres, los, los, los paquetes de Red Hat, o los spec files, en realidad, de Red Hat, es que, puedes, puedes hacer, que el mismo spec file, genere varios paquetes, entonces, en este caso, el, este spec file, nos genera, el paquete, Nextcloud, para Apache, que lo que hace, es instalarnos, configuraciones, de Apache, el, el, el Nextcloud, para Nginx, que hace lo propio, con Nginx, tenemos la parte, con mi SQL, que, ok, este, perdón, aquí, es donde definimos, las dependencias, así va a ser Nginx, entonces, instálame también, PHP, FPM, y obviamente, pues, el servidor web Nginx, si queremos instalar, con base de datos, mi SQL, pues, le decimos, que también, el paquete, Nextcloud, mi SQL, va a instalarte, de gratis, el, este, la extensión, de mi SQL, de, de Nextcloud, de Nextcloud, perdón, de PHP, este, aquí, eh, hubo una, hubo una decisión, de no instalar, el mi SQL, como dependencia, este, ¿dónde están? Eh, sí. Me hablaban del banco, pero pensé que eran ustedes otra vez. Eh, bueno, aquí pasa lo propio con Postgres SQL, y lo propio con SQL Lite, nos genera varios paquetes, este mismo, Specify, o sea, aquí ya pasamos a la parte, de la, de los archivos, aquí, este tiene una, hay una cosa que generalmente, nos vale madre, cuando estamos tratando con Open Source, y con software libre, es que nunca nos fijamos, en las licencias, en este caso, como estamos empaquetando un paquete, que es parte de una distribución, y estamos siendo serios, tenemos que cargar con las licencias, de, 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 de todos los complementos extras, que vienen incluidos dentro de este paquete, en el cloud, entonces, tenemos que identificar, todos los archivos de, de, que, que son, que, que nos dan la licencia, de cada uno de estos componentes, e, e, instalarlos como parte del proceso de instalación, si se fijan, son un chorro de componentes, este, pero tenemos que mantener toda esta onda legal, precisamente para, para que si, por si de repente, uno de estos paquetes, cambia de, cambia de licencia, y se vuelve privativa, por alguna razón, pero privativa abierta, ya no podemos distribuirlo en Fedora, y se quedaría fuera, ya sea en xCloud, o, o nada más este componente, ¿no? y aquí ya tenemos un poquito más de, de inteligencia, en el que, ya lo que estamos haciendo aquí, un procesamiento con los, con los archivitos, estos y todo, y aquí ya pasamos a esta otra parte, ah, bueno, aquí cuando usamos un paquete, que está, que se compila, aquí en esta parte, es donde le diríamos, make, make, install, configure, make, make, install, todo esto, este, y aquí en la parte de instalación, es donde ya copiamos los archivos, a donde van a ir, que pues esto no es más que una automatización, de, de, de lo que hacemos cuando instalamos este tipo de, de cosas a mano, realmente no tiene tanto chiste, nada más, la única parte interesante, es que, usamos palabritas clave dentro del, dentro del Specify, y pues tomamos una que otra decisión, ¿no? si estamos usando este Red Hat 7 o Cento 7, vamos a hacerlo de una manera distinta, que de hecho, este aquí igual, este, ah, no, es una configuración diferente, si se fijan, usamos diferente configuración aquí, bueno, y luego, pues ya le decimos, este, que cuando instalemos, a System B, que recargue el, el, el servidor web, en caso de que, de que hayamos instalado un PHP FPM o así, y, pues ya nada más hacen, aquí varias cosas, que, yo, a, a mi amigo Alex Calleja, le encanta amar, este Linux, a mí me encanta odiarlo, este, 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 esto, esto lo puso, el, el empaquetador anterior de, de este paquete, antes de que yo lo tomara, pero se me hizo muy chido, que no tengas que deshabilitar ese Linux para instalar este paquete, sino que, se puso cada, se puso el otro vato, que me pasó este paquete, a revisar qué era lo que se necesitaba de ese Linux, para que el paquete funcionara de manera armónica, y eso la neta está muy chido, porque si descargas directamente este paquete, y tienes ese Linux habilitado, te vas a dar, pues, contra la pared, entonces que como, como a mí me gusta darme, porque nunca revisó las bitácoras de ese Linux, y luego pues ya aquí, este, movemos algunos archivos de configuración, esta es una parte importante, porque podemos nosotros decirle nuestro, a nuestro paquete, que cuando instale archivos de configuración, que no borre el anterior, esto no replace, le estamos diciendo que en vez de, de ponerlo con este nombre, que lo va a poner como r.conf.rpmnew, entonces ahí ya el, el administrador ya puede decidir, si el archivo nuevo de configuración, es necesario o las, o no, o tal vez el administrador modificó el archivo de configuración, entonces, pues, esto es muy importante, porque antes, por ejemplo, bueno, en comparación de instalar las cosas de source, generalmente se sobrescribe todo cuando, entonces, se friegan tus configuraciones, ¿no? y todo esto, imagínate tener toda una configuración ya, este, de producción, y se te ocurrió actualizar, y se te sobrescribieron todas tus, todas tus configuraciones, y bueno, aquí al final, ya tenemos este, el changelog, no es más que decir, qué fue lo que se hizo, que acabamos de hacer aquí, aquí quedé hoy, jueves, tenemos que poner en inglés, este, ¿qué mes es este? abril, estamos a 30, el día del niño, saludos a todos los niños, y le decimos que, ya no va a ser esta versión, va a ser la, 18.0.4, y le vamos a decir, actualizar, estos, aquí no nos salvamos, de ponerla en inglés, el, el inglés, este, es el lenguaje de, de internet, entonces, y es como nos comunicamos en Fedora, le decimos, no, pues vamos a actualizar, a 18.0.4, y guardamos nuestro archivo, ¿no? y ya le decimos, bueno, ya, ya que modifica, hicimos nuestro super, modificación, le vamos a decir, que construya, el, el, el paquete de RPM, eso se hace, con el comando, RPM build, voy a darle aquí, clear a la pantalla, para que, con el comando, RPM build, menos B, menos A, hay raza que usa, otros switches, y a mí me gusta, menos B, menos A, le decimos, cuál es el spec file, y cruzamos los dedos, y, oh no, qué fue lo que pasó, necesito, copiar mi archivo, de Nextcloud, que descargué previamente, este, este cerró a propósito, ya no crean que, que me pasó, pero lo hice así, para que, ay no, qué pasó, entonces, lo copiamos a nuestro, dentro de RPM, existe un, un archivo, de RPM build, perdón, un archivo, que tiene que estar, en tu directorio home, este, y que se llame, en un directorio, que se llame RPM build, y de ahí, hay varias cosas, como sources, RPM, SRPM, vamos a ver el listado, para que no vean, que les digo mentiras, entonces, aquí es donde, se va a hacer toda la magia, de que, a la hora de construir, el paquete, ahora sí, vamos a decirle, que nos lo construyan, y bueno, aquí como ya, ya no está, no me ha lloriqueado, este, y, parece que, que va a pasar algo bueno, y, oh no, este, pasó algo, eh, falta, un, README, entonces, vamos a mandarle ese archivo, otra vez allá a sources, antes de subir esto, a, eh, donde está el next cloud, next cloud, .fedora, hacen, ah, es que borré todos, vamos a ver, voy a copiar todo, vamos a copiar todo, ah, sources, se me había olvidado, que había borrado todo este, a veces se nos juntan, muchas cosas, dentro de nuestro, RPM build, y este, y, y, lo borra uno de vez en cuando, para no, este, para no tener ahí, archivos rondando, se me, me echó banda, ahorita estoy trabajando en una computadora, ahorita estoy en Chihuahua, y esta computadora en la que estoy trabajando, me metí por SSH, en la computadora, el DF, que es donde tengo todo este ambiente preparado, se me olvidó prepararlo aquí en la laptop, que tengo acá, entonces, bueno, ahí sí ya le decimos construir, por eso de repente se nos, se congela poquito, porque, el ancho de banda anda ahí medio, medio rebelde, bueno, ahí se está, se está construyendo el RPM, este proceso, lo tiene que hacer uno, este, desde antes, para, para ver que se construya, de la, de manera apropiada, y no, este, y no ir a subir un archivo, al, al, al Kogi, este, que sea, este, ¿cómo se llama? que, que no esté bien, entonces, pues lo tenemos que probar localmente, entonces, si se fijan, aquí está creando los, los, otros paquetes que yo les estaba comentando, el Nextcloud de Apache, nos crea el, el Nextcloud de Secure Lite, el de MiSQL, el de Podgres, el de Ginex, entonces, estos paquetes, yo ya los puedo usar y todo, pero, pues obviamente lo que quiero es que se usen, se funcionen en, en Fedora, entonces, tengo que hacer, ahora sí, enviar este paquete, decirle al sistema de construcción de Fedora, que construye este paquete, para ver este, para ver que, para ver si construyen allá, y ya se puede estar evaluando, e integrarse a la distribución, además que si está, me anda, pero ahí sí, ahí sí es lentitud de estar construyendo los paquetes, sí, porque si jalan los entercitos, bueno, si hay una duda, comentario, este, ya se están durmiendo o algo, a ver, échale lo que se termina de, de construir aquí el RPM, se cortó un poquito, no, no te, no te alcancé a escuchar bien, pues que se desuscriba, se me hace más fácil, ¿no? en cualquiera, en realidad de la construcción de RPM, es, es algo relativamente sencillo, entonces, no, no, no dependes más que de haber instalado las herramientas de, de RPM Tools, RPM Build Tools, algo que se llaman, déjame ver si me olvidó, RPM de otro, un RPM de otro, hacer un RPM de otro RPM, si, si, sí, de hecho, sí, sí, de hecho, pero lo más apropiado, es que descargues el SRPM, el SRPM, el Spec File, entonces, estas son las herramientas que necesitas, RPM-Build, con esta ya puedes estar construyendo tus RPMs, entonces, si tú puedes agarrar el SRPM, y hacerle modificaciones, y luego ya construir ese mismo, usar ese mismo Spec File, así como lo estaba haciendo yo, para construir el RPM, o construir un SRPM también, de hecho, se construyen de todas maneras, los dos cuando le das menos VA, este, pero sí, de preferencia, agarra el, agarra el SRPM, y modificas el Spec File, entonces, eh, ahora, como, como, como estoy actualizando el paquete, a la versión, este, a la versión nueva estable, le tengo que decir, con el comando FED-PKG, eh, New Sources, que, este, esta va a ser su nueva fuente, y ahí la vamos, ahora sí ya estamos haciendo cosas en Fedora, lo estamos, estamos subiendo este, ahora sí está muy rápido, ¿no? el ancho de banda, este, porque si, si yo mando construir mi, mi paquete, obviamente que, pues me va a decir que, que nada, entonces, bueno, yo ya subí este paquete, y luego, si se fijan aquí, estoy, les voy a mostrar, eh, aquí con FED-PKG, Switch, Branch, aquí podemos ver todos los branches, en los que, de Git, en los que, eh, se, hay paquetes de este, de Nextcloud, en este caso, Master, es Rowhide, eh, Fedora 32, acá está abajo, y acá está Fedora 31, entonces, yo, lo, lo más, aquí lo más apropiado, es, hacerlo en Master, y luego, lo mandas construir, y luego, checas, este, Fedora 32, haces una, haces las modificaciones, o haces un check de Master, a Fedora 32, y vas escalando, hasta todos los que quieran, ¿no? Creo que ya, 28, ya no, ya está, este, descontinuado, ¿no? Entonces, pues, hacemos un, digamos que es el backport, hacia, hacia todos los demás, este, ahí, aprovechando, hay otra pregunta, ¿sabes qué? Escríbeme en el chat, Alex, porque te estás cortando mucho, a ver, te la pongo en el chat, sí, por favor, bueno, en lo que Alex me, me escribe la pregunta, este, vamos a, hacer otro paso, que tenemos que hacer, como estamos usando un sistema de control de versiones aquí, que es Git, pero está encapsulado en, en el FEDPKG, ¿se puede usar CentOS para construir RPMs de Fedora? Eh, no, te los va a construir, como de CentOS, eh, cuando tú, cuando usas, pero le puedes decir al, al RPM build, que te lo construya para, para la otra, para la otra distribución, nada más que, eh, eh, es como que, es como, como que más bronca, lo que yo hago generalmente, de hecho lo hago al contrario, hago paquetes de CentOS en Fedora, y lo que hago, es usar Toolbox, para entrar en un ambiente, o, o Podman, o Docker, para entrar en un ambiente CentOS, instalo el RPM build, ya lo tengo preinstalado, y ahí construyo el paquete, este, eh, porque, si, si se generan diferente, eh, los paquetes, sobre todo por el nombre, y las dependencias, los paquetes de CentOS, y los de, ahí estaría más, más apropiado, crear los paquetes, entonces, déjenme checo nada más, aquí este, el spec file, que fue lo que hicimos, eh, ah, pues vamos a traer, el link log aquí, este, para que vean más o menos, qué es lo que, cómo, qué es lo que vamos poniendo, si se fijan, la última, la última entrada, fue el 8 de febrero, y fue este, el update a Nextcloud, 18.0, entonces, ahora, vamos a, vamos a agregar, este, vamos a agregar, nuestro archivo de spec, y nuestro archivo de fuentes, y vamos a hacer, este commit, y le damos así, que vamos a actualizar, a Nextcloud, 18.004, aquí ya está, aquí ya estamos actualizados, y le damos así, el pkg, push, aquí ya, aquí ya lo estamos trepando a Fedora, y, si no eres parte de, si no eres desarrollador de ese paquete, la otra vez traté de modificar un paquete, y no pude, no te va a dejar, no te va a dar permiso, entonces, ahora, aquí ya está arriba, nuestro, nuestro paquete, pero tenemos que decir, con el comando FedPkg, voy a borrar, aquí, el pkg, build, para que lo construya, y, creo que es así, no wait, aquí lo que va a hacer, es que va a mandar, va a mandar a, a crear el, ok, me sale, me tengo que entrar con, tengo que meterme, el sistema de Fedora, está con, con Kerberos, este, y tengo que entrar al, al, al sistema, que jale aquí, letale, punto, org, y, a ver, vamos a entrar aquí, que raro que, que no, mira, yo me, 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 este, ah, bueno, aquí, este, ya me salió, una onda de que expiran, ciertos, ciertos, ciertas llaves, aquí ya tendría que ponerme, a actualizar la llave, entonces ya no, no me va a dar tiempo, de hacer eso, pero que bueno que salió esto, para explicar que no, no está tan fácil, meterse a construir paquetes, tienes que tener ciertas, ciertas, credenciales de seguridad, que no, que no, este, que no se obtienen tan fácil, y van expirando cada, creo que dos o tres meses, algo así, entonces, bueno, aquí ya no, ya no lo vamos a poder construir, allá en el, en el, en el sistema Koji, pero podemos entrar, para ver, a revisar, voy a dejar de, de compartir el, este, mi pantalla, y voy a abrir el, el navegador, para enseñarles el Koji, para que vean, cómo se terminan, construyendo los, los paquetes, no sé si hay alguna otra duda, pregunta Alex, en lo que, en lo que entramos al Koji, acá en el, en el, en el navegador, híjole, quiere decir entonces, que no me están entendiendo, ni madre, eso nos decía, un maestro, si, si no me hacen preguntas, quiere decir, que no están entendiendo, ajá, más o menos, si, la llave, no me acuerdo, si son dos o tres meses, ahí si no me acuerdo, cada cuando expira, este, mira, aquí, aquí estamos, bueno, les voy ahora, a compartir la pantalla, para que vean, el sistema de Koji, entonces, no sé si, las están viendo, si las están viendo, porque de acá, no las estoy viendo yo, pero ahí está, bueno, entonces, aquí, nosotros podemos, cualquier usuario, cualquier persona, puede entrar aquí, a koji.fedoraproject.org, y aquí pueden ver, los últimos paquetes, que se han mandado a construir, si vemos el de Nextcloud, podemos ver el resumen, de todas las veces, que se ha mandado a construir, miren, fíjese aquí, este, había uno, del, del, de la versión 10, que no, que no jalaba, y aquí, yo ya la actualicé, a la 18, en la actualicía, a Fedora 32, a Fedora 31, este, ya Fedora 30, que en ese momento, Fedora 32, era, era Rockhide, entonces, ahora tengo que hacerlo, para, para, este, para, hacer un, no, no te creas, no, lo mandó, es lo chido, lo clonó, a la hora de, de que se, de que se genera, entonces, nosotros podemos ver, ah, que aquí está el de Nextcloud, de Fedora 32, incluso, si todavía no entra, en la, aquí falló, ah, no, le piqué a otra, este, era esto, qué miedo, siempre que veo lo rojo, este, quiere decir que fallen las cosas, ya, ya son todos unos ingenieros en sistemas, es lo único que necesitas saber, y bueno, aquí vemos todo el resumen, de lo que se construyó, y todo esto, se fijan, aquí está también nuestro, nuestro changelog, todas las cosas que estamos haciendo, en el spec file, aquí nos está mostrando, el, el Koyi, en un resumen, de la construcción del, y bueno, esto es lo, lo necesario, rápidamente, es, hay un poco más de, de material, verdad, para, para ahondar aquí, nos podemos estar hasta la noche, pero con esto, terminamos, hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido, como este, en nuestro canal, de todos los eventos, a los que asistimos, porque, we love devs, y acuérdate de, darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita, para que estés al pendiente, de todo nuestro nuevo contenido, además, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día, sobre todo lo que subimos, además, aquí te dejamos otros videos, para que los puedas ver, exacto, gracias, gracias, y, gracias, 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 gracias,